...todo comienza porque mi madre... ...ya lleva un par de años trabajando en la repostería artesanal... ...yo terminé mi carrera, no encontré trabajo... ...y bueno, me puse con ella a ayudarlo, empecé, empecé, empecé... ...hasta que he llegado aquí, que tengo mi local... ...llevo cuatro años y seguimos trabajando en la misma línea... ...y poniendo pues cosas nuevas... ...un poco la línea artesanal y algo un poquito más moderno... ...en mi casa se ha valorado mucho lo que es los servicios... ...sano, la comida sana, fruta, verdura... ...entonces siempre, claro, siempre ha sido muy artesanal todo... ...mi madre ha sido una persona de que todo, nos elaboraba yogures, todo... ...entonces por eso creo que hemos seguido siempre esa línea... ...y la verdad pues mira que nos ha ido súper bien... ...la gente, pienso que ahora estamos volviendo otra vez hacia atrás... ...que es todo lo que es la agricultura, artesanía... ...está llamando más la atención... ...que siempre y cuando no tenga conservantes... ...y que sea lo más natural posible... ...el producto estrella, por así decirlo, de Milleia... ...es el rosquete... ...y pues es lo más que vendemos... ...y después trabajamos lo que son los bizcochones... ...mantecados, almendrados, galletas... ...merengues, bolitas de coco... ...es decir, pero todo, pan de leche... ...todo lo que trabajamos siempre basado en todas las recetas artesanales... ...de la gente de antes... ...esta receta nace de su abuela... ...de su abuela paterna, de mi suegra... ...llegando nosotros de Venezuela... ...por cortesía nos hizo unos rosquetes... ...y siempre le decía yo... ...doña Rosa, estos rosquetes están muy buenos... ...para que lo ponga a la venta... ...pero claro, una persona mayor... ...y no, se dedicaba a hacerlo para la familia... ...y a lo largo de los años... ...fui cogiendo yo la receta... ...empecé yo a sacarla... ...y mira dónde estoy... ...no me pensé yo que nunca fuera a tener éxito con mis rosquetes... ...ahora vamos a hacer los rosquetes... ...de forma artesanal... ...porque son caseros, caseros, caseros... ...la receta es la de ella... ...yo he mantenido la receta... ...me he ido ganando la vida con los rosquetes de mi suegra... ...voy haciendo la forma... ...y yo voy directo poniéndolo ya en el sartén... ...para hirlo friendo... ...yo trabajo con mi aceite limpito... ...y ya cuando baja el nivel de aceite... ...pues aceite nuevo... ...la temperatura es importante... ...el sartén no puede estar muy muy caliente... ...porque se arrebatan los rosquetes... ...tiene que tener una temperatura media... ...para poderlos hacer bien... ...y que se vayan haciendo rosquetes... ...como un bizcochón en el horno... ...ahora le voy dando la vuelta... ...y ellos se van haciendo de un lado a otro... ...para que se vayan friendo bien... ...sí me siento muy orgullosa la verdad... ...de mantener las tradiciones... ...porque eso ya se está perdiendo... ...esperemos que mis hijas... ...o mis nietos algún día... ...tendré que mantengan las tradiciones... ...yo soy de muchas tradiciones... ...me gusta mucho lo artesanal... ...se hace el rosquete... ...y ya se vende directo al consumidor... ...o sea vamos a los mercadillos... ...fresquitos como tú lo estás viendo... ...porque puede pasar dos días del producto... ...más no porque... ...yo soy de las que me gusta mantener el frescor... ...con mi producto... ...no los envaso sino al momento que los voy a servir... ...que se queden en el municipio... ...porque ni estamos trasladándolo a ningún municipio... ...sino a Arafo, Huime y Candelaria... ...muchas veces vienen a casa... ...por si tengo algo hecho a comprar aquí... ...la misma gente del pueblo... ...y bueno así... ...así vamos todos escapando... ...elaboro con una ilusión... ...no sé... ...hasta ahora la verdad... ...llevo 14 años... ...y no te puedo decir que en ningún momento... ...he perdido la ilusión de hacer mis rosquetes... ...mis dulces... ...y cada vez sacando... ...me siento a veces por las tardes... ...a ver, a sacar recetas nuevas... ...a ver que se puede innovar... ...pero siempre me gusta la receta de la gente mayor... ...siempre... ...y no me gusta... ...tener producto... ...o sea harina ni azúcar... ...y en cantidad no... ...yo voy gastando lo que gasto el mes... ...y voy pidiendo mis productos... ...ahora vamos a almibar... ...almibar para ponerle a los rosquetes por fuera... ...el almibar es azúcar y agua... ...y limón... ...le da un toquito al... ...al rosquete... ...diferente... ...porque te lo comes sin almibar... ...y están como un poquito soso... ...pero le pones un toquito de azúcar... ...y la verdad que le da un toquito bueno... ...todo como se almibaba antiguamente... ...aquí no hay maquinaria... ...maquinaria solo para amasar... ...y ahora lo pongo aquí... ...para que ellos vayan cogiendo... ...se vayan enfriando... ...y aquí tenemos bizcochones de limón... ...y esta es una plancha que hago yo... ...para unos almibaditos... ...que serían como especie de marquesote... ...si es verdad que a lo mejor a la hora de... ...comercializarlo nos ha costado un poco más... ...porque por los precios... ...porque claro si es verdad que nosotros luchamos... ...contra las grandes empresas... ...no es lo mismo un bizcochón que puedas comprar... ...en equis sitio a dos euros... ...que a lo mejor cuatro euros que cueste mi bizcochón... ...pero lo que te está llevando a casa es la calidad... ...con la que trabajamos, no tiene conservantes... ...es decir sabes que es fresco de la semana elaborado... ...no lleva días hechos... ...puedes llamarnos y decir... ...mira para mañana un bizcochón... ...sabes que en la mañana se te puede hacer... ...y al día siguiente ya lo tienes... ...es decir es fresco... ...date cuenta que el registro de nosotros es artesanal... ...no trabajamos con claras pasteurizadas... ...sino son los huevos que vienen de la granja... ...tenemos un control sanitario... ...y hombre si ha sido duro... ...porque en el mercado... ...los precios pues si es verdad que muchas veces... ...la gente mira los precios... ...pero si es verdad que en cuatro años que llevo aquí... ...me he dado cuenta que la gente... ...ya se está decantando más por la calidad... ...vamos a elaborar un bizcochón de chocolate... ...donde la base de... ...como un bizcochón normal... ...huevo, azúcar, harina, polvo de levantar... ...cacao, leche, aceite... ...y el truco es el agua... ...porque el agua lo que va a dar es suavidad y esponjosidad... ...y jugosidad al bizcochón... ...lo primero que hacemos es cascar los huevos y mezclarlos... ...separar la clara de la yema... ...empezamos el azúcar... ...y una vez que tengamos el peso pues empezamos a batir... ...vamos a batir hasta que tengamos una masa consistente... ...ahora vamos a calentar el horno... ...eh, ponemos una hora... ...eh, a 160 grados más o menos... ...ahora pasamos a echarle el aceite... ...ponemos la leche... ...le ponemos un toque de vainilla... ...y ahora ya pasamos... ...a poner los ingredientes secos... ...por ejemplo habrá mucha gente... ...que dirá que rápido la he echado... ...pero bueno es una receta rápida... ...la verdad que yo pensé que había que batir más... ...cuando empecé a trabajarla... ...pero no... ...se puede hacer así... ...la verdad que sale muy bien... ...y ahora el toque final, el más importante... ...el agua es caliente, vale... ...la vamos echando poco a poco... ...se vaya mezclando... ...engrasamos el molde... ...le damos a mantequilla... ...pasamos a vaciarlo en nuestro molde... ...siempre hay que hacer las cosas con mucho cariño... ...pienso que... ...igual que nos gusta... ...que a nosotros o comprar una cosa buena... ...o que nos sirvan cuando vamos a un sitio... ...algo bueno... ...es importante cuidar siempre los detalles... ...no, como se dice... ...nos vamos al horno... ...y una hora, una hora diez... ...y listo para entregar al cliente... ...cuando esté... ...una cosa que nos llama la atención... ...o nos satisface a nosotros como artesanas... ...es que a la hora de que... ...una persona cuando pruebe un rosquete... ...o pruebe un bizcochón que te diga... ...yo, pero es que me recuerda al rosquete... ...que hacía mi abuela... ...eso pues nos llena... ...porque a pesar de todas las generaciones... ...que ha pasado... ...todavía seguimos consiguiendo... ...ese sabor artesanal... ...seäd spicy proceso... ¡Usted también se ositила! ¡Histmos ...se Balduría da... ...cribe un gozo... ...como